hola cómo están bienvenidos una vez más a este canal hoy vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con china que ha tomado fuerza en los primeros meses de este año en lo que va de este año y tiene que ver con un proceso de paz que está promoviendo china saben que en este canal venimos siguiéndole la pista muy de cerca a los conflictos por aquel enunciado profético que nos advierte sobre un confrontamiento global antes de lo que las profecías llaman el tiempo definitivo teniendo en cuenta las distintas señales que se dan en torno a este evento no señales que preceden a la guerra señales durante la guerra y también lo que va a venir posterior a la guerra según lo que las profecías nos dan a entender o algunas profecías nos dan a entender hay un proceso de paz que es previo a la guerra y que en medio de ese proceso de paz hay un traidor alguien violenta el pacto y esto llevaría las potencias al confrontamiento total con todas sus armas nucleares y bueno y todo lo que desafortunadamente esto conllevaría como lo decía hemos hablado del símbolo del tratado de paz y nos llama la atención la noticia de china porque es precisamente esta potencia asiática la que está proponiendo este pacto este proceso de paz para solucionar entre otras cosas el conflicto de europa del este y muchos se preguntan será este el pacto de paz que antecedería el conflicto total porque si se llegas a firmar un pacto que trajera pacificación al mundo lo más probable es que este fuese el pacto que se rompería que al romperse se involucrarían las potencias y vendría el caos total tengo por acá la noticia que nos dice que putin asegura que el plan de paz de china puede ser la base para resolver el conflicto en ucrania el plan de paz para ucrania que china presentó hace unas semanas podría usarse como base para poner fin a la guerra según dijo vladimir putin este martes el líder ruso se reunió por segundo día consecutivo con el presidente chino xi jinping en moscú para discutir el conflicto y las relaciones entre los dos países putin aseguró que el plan de paz podría presentarse cuando estén listos en occidente y en kiev el plan de china de 12 puntos hecho público el mes pasado pide conversaciones de paz y respeto por la soberanía nacional aunque no exige que el país que preside putin abandone ucrania no sabemos que de este conflicto no se puede hablar mucho en youtube por el tema de la censura también condena las sanciones unilaterales en lo que se considera una crítica velada a los aliados de ucrania en occidente también se ha insistido en medio de este marco de guerra en europa del este que se retire del territorio como condición para cualquier negociación es decir que se retire en este caso la potencia del oso que ya sabemos en el símbolo a quien representa quien la potencia que preside putin y bueno y el secretario de eeuu anthony blinken dijo que pedir un alto al fuego antes de que el oso se retirara respaldaría efectivamente la ratificación de una o de la conquista de esa potencia la base para resolver el conflicto en una conferencia de prensa conjunta después de que se terminaran las conversaciones con xi en moscú putin dijo muchas disposiciones del plan de paz chino pueden tomarse como base para resolver el conflicto en ucrania siempre que occidente y kiev estén preparados para ello pero agregó que a su país aún no ha visto tal preparación del otro lado de pie junto al líder ruso xi dijo que su gobierno estaba a favor de la paz y el diálogo y que china estaba en el lado correcto de la historia volvió a afirmar que china tenía una posición imparcial sobre el conflicto buscando presentar a pekín como el potencial pacificador los dos líderes también discutieron las crecientes o los crecientes lazos comerciales energéticos y políticos entre sus países china es el principal socio de comercio exterior del país de putin comprometiéndose a mantener y superar el alto nivel de comercio alcanzado el año pasado hay una creciente preocupación en occidente de que china pueda brindar apoyo militar al país que preside el señor putin no hemos visto ninguna prueba de que china esté entregando armas letales a putin pero hemos visto algunas señales de que dicho país lo ha solicitado y que este es un tema que las autoridades chinas están considerando en pekín dijo el secretario de la otan jen stottenberg a los periodistas en brusela a todo esto el martes por la mañana en su segundo día en moscú she dijo que estaba muy feliz de estar en la capital rusa y describió las conversaciones con el presidente putin como francas abiertas y amistosas ahí estrechando lazos entre estas potencias que son sin duda aleadas este plan de paz queridos amigos tiene unas claves no unos puntos importantes que china propone para pacificar ese conflicto una de los 12 puntos o propuestas es respetar la soberanía de todos los países este sería el primer punto clave el segundo abandonar la mentalidad de guerra fría el tercero es un cese al fuego de ambas partes el cuarto punto es reanudación de las conversaciones de paz el quinto es resolver la crisis humanitaria el sexto es protección de civiles y prisioneros de guerra el séptimo mantener seguras las centrales nucleares el octavo punto es no usar armas nucleares hasta el momento obviamente no se han usado el noveno facilitar las exportaciones de cereales el décimo detener las sanciones unilaterales el undécimo es mantener estables las cadenas industriales y de suministro y el número 12 que sería el último es la promoción de la reconstrucción en el tema del post conflicto cada uno de estos puntos pues tiene algunos detalles que china propone en este tratado de paz para solucionar dicho conflicto como vemos este es uno de los tratados de paz que ha mostrado mayor interés para solucionar ese problema en europa del este esa guerra que está encendida todavía y que ha dejado muchísimo destrozo no muchísima destrucción tanto vidas humanas que es lo más importante y pérdidas también materiales china coloca este proceso de paz este pacto sobre la mesa no como solución para pacificar esto y llama la atención no sólo el tema de que se proponga una paz porque eso ya es importante no eso ya es llamativo sino quién lo hace la potencia que lo propone y ahorita vamos a ver por qué llama la atención dentro de lo que nos muestra la profecía tratado de paz que como vemos aquí pues putin también está muy cercano y apoyando este proceso porque son potencias aliadas él dice que ha recibido las propuestas de paz de china y dice que china busca desempeñar el papel de pacificador mundial y reiteró la posición de apoyar las conversaciones de paz para terminar con el conflicto de europa del este bien aquí vemos entonces el proceso de paz que propone china con sus 12 claves 12 claves para terminar la guerra como lo decía cuando sale esta noticia inmediatamente el tema de la profecía sale a relucir porque se sabe desde el documento bíblico y por acá lo voy a colocar cuando vamos a la primera de tesalonicenses 5 3 noticias que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán proféticamente los que han tenido la oportunidad de estudiar estos anunciados ancestrales y advertencias en símbolos sabrán que uno de los símbolos o de las señales que rodea el tema de un de una guerra final es el símbolo de la paz la paz que antecede el caos la calma que antecede la tormenta entonces cuando se vive en un mundo en continuos enfrentamientos y convulsiones bélicas como las que estamos viviendo llama la atención un proceso de paz no que intente pacificar todo esto porque este sería el paso que podría estar antecediendo la guerra final recuerden hace poco hice un vídeo sobre un supuesto vidente que anunciaba que la tercera guerra mundial podría ser en el año 2023 este mismo año yo por supuesto no creo en eso tengo muchísimas dudas yo baso más mis análisis por ejemplo en esto que estamos hablando en estas noticias que yo puedo comparar con la profecía y puedo hacer una proyección o un análisis que me pueda acercar a lo que podría estar ocurriendo este proceso de paz que propone china podría no ser ni siquiera esa paz que precede la guerra porque esto quizás ni siquiera se lleve a cabo pero si es bueno estudiarlo analizarlo compararlo con la profecía para que esto no nos tome por sorpresa por eso es importante estos estudios cuando vamos a apocalipsis 6 que es donde habla de los jinetes los cuatro jinetes del final nos dice en el tercer versículo de este capítulo cuando abrió el segundo sello oía el segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada espada de la guerra entonces aquí en este apartado profético del apocalipsis nos habla de que el segundo jinete el segundo caballo apocalipsis lo que trae es la guerra pero antes de traer la guerra él quita la paz lo que nos está también sustentando esta parte de la profecía de apocalipsis es que para que exista la guerra final o la tercera guerra mundial debe haber una paz que tiene que ser quitada una aparente paz y eso lo vamos a terminar de sustentar con la profecía de los nueve tiempos y los diálogos que tuvo enrique castillo con los pleyadinos donde tocaron por supuesto el tema de la guerra si vamos a los diálogos las conversaciones que tuvo enrique con aquel hombre que lo contactó llamado cyril weiss que más adelante ya se le mostró como su con su verdadera identidad llamado krishna merck un mensajero de las pleyades en muchos de sus diálogos hablaron de la tercera guerra mundial y en este apartado le dice cyril lo de la guerra causó mucho impacto entre los oyentes de mi grupo acaso puedo seguir divulgando los detalles de este acontecimiento le pregunta enrique a cyril o a krishna merck él le responde tú encontrarás el momento indicado de decirlo mientras tanto trataré de concretar un poco más estas informaciones y le advierte la gran guerra vendrá tercera guerra mundial y será antecedida por otra más pequeña y corta aquí está la clave vamos a detenernos en cada elemento que este este diálogo que a su vez es un diálogo profético contiene cada elemento que contiene entonces primero nos dice que la tercera guerra viene la gran guerra viene pero nos advierte de una señal que la antecede entonces cuando nos habla de una guerra más pequeña nos está diciendo que los bandos que se enfrentan quizás no sean tan numerosos tan poderosos y dice que ese pequeño conflicto dejará las heridas abiertas o sea una vez que cese esa guerra la anterior dejará unas secuelas que no sanarán por completo y esto generará un ambiente de tensión en el mundo permanente hasta que esto como una olla de presión estalle dejará las heridas abiertas para la gran confrontación al principio no se utilizarán armas nucleares entonces miren los elementos que va colocando este diálogo viene la tercera guerra mundial y nos habla un primer elemento y es una guerra más pequeña y corta también nos dice que en esos conflictos o en ese conflicto previo no habrá utilización de armas nucleares sólo armas convencionales por ejemplo si vemos lo que está sucediendo en europa del este sólo se están utilizando armas convencionales vuelvo y repito si es que esto que está sucediendo en europa del este vendría encajando con ese conflicto que antecede la tercera guerra mundial de llegar a ser ese de momento podría encajar porque es pequeño no estamos hablando de una tercera guerra mundial es un enfrentamiento entre dos países en el tiempo de duración pues llevo un año es un tiempo pues entre comillas corto para para una guerra como tal hay guerras que duran muchísimo más y además de esto no se están utilizando armas nucleares de momento armas convencionales nos sigue diciendo por acá todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia bien cuando dice todo esto vendrá se está refiriendo a la utilización de armas nucleares porque en el diálogo él advierte que viene una guerra grande es antecedida por una pequeña no se utilizan armas nucleares entonces cuando dice todo esto vendrá cuando se refiere todo esto se está refiriendo a la gran guerra y al armamento nuclear cuando vendrá todo esto el estallido definitivo cuando se esté hablando de paz acuerdos de paz tratados de paz podríamos interpretar que esos tratados de paz son para solucionar ese conflicto previo verdad para que esto no escale a unas dimensiones incontrolables entonces se proponen procesos de paz para que esto acabe y cuando los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia es decir un proceso de pacificación total pero habrá un traidor un pequeño conflicto intrascendente entonces aquí enrique hace su interpretación quizá en oriente seguramente él interpreta o interpretó en ese momento que podría ser el conflicto de judíos y palestinos que también es un proceso de que hay que prestarle atención porque si bien el de europa del este podría encajar un poco más no se pueden descartar los demás ni el de la india ni el posible conflicto que pueda haber con taiwán entonces ese pequeño conflicto tomará características incontrolables y encenderá el detonador que involucrará a las llamadas potencias entonces aquí entra el otro símbolo el proceso de paz que sería el tercer elemento que nos entrega este diálogo el primero conflicto previo segundo armas convencionales no hay armas nucleares y el tercero un proceso de paz luego nos habla de un cuarto elemento y es un traidor y ese traidor lo que hace es violentar el proceso de pacificación ese traidor destrozaría por completo el proceso de paz y encendería ahora sí la mecha absoluta para que se renten las potencias y nos dice por acá que a partir de ese pequeño conflicto intrascendente que va tomando características incontrolables hasta que ya pues se involucre todo el mundo los políticos y sus gobiernos no pensarán jamás las consecuencias que se derivan de su intransigencia y de su poco contacto con la realidad de los hechos o sea que cuando surge el proceso de traición se genera un conflicto y ese conflicto se sale de control ya se involucran las potencias los distintos bandos y ahí ya sería con armamento nuclear se desata por completo la tercera guerra mundial pero aquí no sigue hablando más le pregunta enrique y cómo nos debemos preparar él responde siri le responde habrá un compás de espera para el hombre es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra tenéis un largo tiempo de error esto de alguna manera ha servido para proteger las profecías para que sea difícil situarlas en el tiempo que es nuestro tiempo terrestre y lograr así una interpretación más precisa así estos años le servirán al hombre para atenuar el conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación entonces aquí en esta primera parte nos dice que el tema de cómo prepararnos nos advierten que hay un compás de espera que debemos aprender a identificar cuando es ese tiempo previo a la guerra ha sido para nosotros difícil ubicarlo por el tema del desfase de los calendarios que utilizamos como el gregoriano no podemos ubicar la profecía fácilmente porque estamos desfasados en el tiempo entonces cómo ubicarnos ellos aquí nos dan señales que son las siguientes está muy atentos dice a los grandes cambios ambientales pendientes del clima lo que está sucediendo en el mundo elementos no el agua el aire la tierra los volcanes la capa de ozono el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad los líderes políticos no la pérdida de los valores religiosos que los religiosos dicen tener es decir escándalos en las iglesias corrupción todo lo que se ha visto en muchas ocasiones el crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ninguna medida que se tomen contra él ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen todo será aparente si enrique todo esto llena de angustia al corazón y el espíritu se resiente lo siento esa es la verdad entonces aquí se le advierte enrique y esto es un mensaje para todos que la única forma de atenuar el conflicto no de detenerlo porque la guerra viene porque viene es preparándose y la preparación debe ser mental física y espiritual y en qué momento es el tiempo más adecuado no para comenzar a prepararse aquí nos dan señales leer estas señales y ubicarlas en el tiempo el tema del clima el debilitamiento de los líderes políticos la pérdida de los valores que los religiosos dicen tener el aumento del crimen de la inseguridad y la poca solución que dan los gobiernos ante esta situación no hay ningún gobierno dice aquí que pueda ganar la batalla contra la inseguridad cuando veamos que todo esto está sucediendo es porque la tercera guerra mundial está cerca y aquí el tema es ubicarse en el tiempo yo no les puedo dar un año yo no les puedo decir mira yo creo que esto comenzó a suceder hace dos tres años cuatro años cinco años no lo podría hacer porque mi interpretación podría estar equivocada y yo podría estar haciéndolo correr a usted porque yo le diga mira yo creo que la guerra es este año o el año que viene usted debe tomar el mensaje profético sentarse estudiarlo interpretarlo compararlo con lo que está sucediendo en el mundo y así usted mismo se va ubicando y de esa forma usted va tomando las decisiones que deba tomar en su vida siri le continúa hablando mientras a mí me invadí una profunda tristeza y desazón le siguen diciendo después de la guerra quedarán varios remanentes en estos puntos miles de personas sobrevivirán a los efectos no sólo de las radiaciones sino a otras secuelas paralelas a los efectos de las armas usadas así que de manera ineludible el hombre en su afán de dominio y de poder causará grandes destrucciones que precipitarán al planeta a un cambio en sus ejes de allí en adelante se presentarán los cambios climáticos que en muchos países y en muchas zonas serán difíciles para la vida entonces aquí ya nos habla un poco más de la esperanza como ese programa remanente que está preparado para preservar la semilla humana no solamente ante el ataque de la guerra con todo su armamento sino también cuando la tierra rompa sus ejes y los elementos se desaten con furia para barrer y limpiar todo en el planeta allí en esos remanentes en esos lugares preparados por los hombres de las estrellas como plan de supervivencia se conservará la semilla humana la semilla animal y todo bueno todo lo que es original de esta creación de este planeta pero ahora si vamos por ejemplo a la profecía de los nueve tiempos podemos complementar lo que nos dice el octavo tiempo dice nuevos preparativos de destrucción las armas están volando el falso líder tiene poder el mundo le da su autorización la piel amarilla el pacto no respetó sus ejércitos barren al enemigo lanzan la cápsula los hombres quedan consumidos el mundo está mudo y aquí es donde llama la atención que sea china la que haga la propuesta de paz porque miren lo que dice la profecía la piel amarilla y estos son los chinos el pacto no respetó quizás cuando habla del pacto aquí la profecía está hablando de un proceso de paz que ellos mismos proponen y que ellos serían los que romperían para iniciar un proceso de guerra final es muy probable porque veamos lo que dice acá nuevamente todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia es decir aquí se está hablando de un acuerdo o un pacto de paz de pacificación y dice pero habrá un traidor y aquí los nueve tiempos nos dice la piel amarilla el pacto no respetó decir violentó un pacto traicionó un pacto podrían estar enlazados estos dos símbolos entonces encajaría que si si esto fuese así no si este pacto de china sería ese proceso de paz que antecede la guerra encajaría de que los chinos lo proponen y los chinos violentan no respetó en esto para llevar al mundo a una guerra definitiva con rusia como aliados en contra del otro bando occidente de eeuu y europa y se desataría en ese contexto una guerra con la utilización de armas nucleares y estas son las noticias a las cuales debemos estar muy atentos no quiero decir con esto que ya este sea el pacto definitivo de paz tampoco podría afirmar 100% que lo que está sucediendo en europa del este sea ese conflicto intrascendente que se podría salir de control no o esa guerra pequeña y corta es muy probable pero también mencionaba otros conflictos que hay en el mundo a los cuales hay que prestarles atención pero lo que sí es importante reflexionar es que todos los elementos ya están sobre la mesa eso sí es indudable el mundo está polarizado el mundo tiene dos bandos encabezados por potencias el mundo está lleno de enfrentamientos guerras pequeñas guerras que no tienen la trascendencia de un evento mundial pero que cualquiera de esas puede salirse de control hay un elemento que hace falta y es un proceso de pacificación jared kushner hace unos años proponía pacificar el conflicto de oriente medio y esto finalmente no se llevó a cabo ahora china hace una propuesta formal con 12 claves para solucionar lo que está sucediendo en europa del este lo que hay que estar pendientes es si esto tiene eco y si esto tiene aceptación en las demás potencias sobre todo en occidente porque si esto llegase a firmarse y se logra pacificar lo que está sucediendo por allá es muy probable que esto sea la señal del pacto de paz previo a la tormenta tocamos por eso tesalonicenses y tocamos también el tema del segundo sello que se abre en apocalipsis y como comienza a cabalgar el jinete de la guerra no el caballo de la guerra pero trae un símbolo y es que antes quita la paz para que pueda quitar la paz primero debe haber paz y aquí hay un posible pacto posible candidato de pacto para ese proceso de pacificación es probable que éste sea no podemos afirmarlo 100% pero lo que sí podemos hacer es seguirle la pista estar muy pendientes de cada movimiento que está sucediendo en la geopolítica mundial porque esa forma podemos detectar el tiempo que estamos viviendo y poder prepararnos de la mejor manera porque quienes logran identificar los símbolos proféticos en pleno cumplimiento esto por supuesto no los coge de sorpresa y pueden reaccionar pueden accionar de una mejor manera que aquellos que obviamente no conocen nada de esto y de repente les estalla la guerra en la cara y bueno ya es demasiado tarde para tomar ciertas decisiones esta noticia me la compartió un seguidor por el correo electrónico el tema del pacto de paz de china ya yo había escuchado algo desde principios de este año y comencé a seguir la pista para ver qué tan probable podría ser este esta pacificación no esta propuesta que hace china y recuerden lo llamativo la hace china y dice la profecía de los nueve tiempos que es la piel amarilla la que rompe el pacto ahí hay piezas que comienzan a encajar dentro del rompecabezas profético y vuelvo y repito esto no es para salir corriendo no es para llenarnos de miedo no es para procesos sensacionalistas es simplemente para que nos llame la atención estar atentos estudiar todo esto y seguir la pista de esto que está sucediendo en aquel conflicto que parecía intrascendente el de europa del este pero que poco a poco está tomando unas dimensiones que hace un año atrás quizás no pensábamos que podía tomar china con su propuesta de paz occidente no le convence mucho pero vamos a ver esto en qué termina lo que sí podemos estar seguros y lo que yo personalmente podría afirmar es que sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos definitivos pero como vimos en el mensaje estelar no será el fin de la vida porque el mismo plan de la luz tiene diseñado un programa remanente un programa de supervivencia para que la humanidad y la vida de este planeta continúe no es nada más por el día de hoy estar muy atentos de lo que viene sucediendo en el mundo yo le seguiré trayendo información y todas estas noticias que tengan que ver con estos temas si este programa le gustó les agradecería su like la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas les envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo en una próxima ocasión